Más de 5 toneladas de basura recogió la Corporación Autónoma Regional del Cesar Corpo Cesar en compañía del Consejo Comunitario Los Cardonales, el Colegio José Celestino Mutis, el Ejército Nacional, la Empresa C.O. del Norte y el Centro de Atención y Valoración de Fauna y Flora Silvestre. Esta actividad que estamos realizando con Corpo Cesar nos pareció muy de suma importancia para nuestro corregimiento de Huacoche, porque ayuda a nosotros los jóvenes a tener conexión con la naturaleza, con el medio ambiente y nos ayuda a hacer como más de noche a la basura, al suelo y nada de eso, entonces nos pareció muy buena esta actividad. El director de Corpo Cesar, Julio Suárez Luna, sostuvo que las jornadas de limpieza se realizarán en todos los corregimientos de Valledupar, con el fin de educar y enseñar a la población sobre el cuidado del medio ambiente y las formas de reciclar la basura desechada. La idea es mantener limpio y dar también educación ambiental a todos los jóvenes para que mantengan limpios los cauces de los ríos, así como también los parques, los cementerios y todos los lugares públicos para que, cuidando así el medio ambiente. Hemos encontrado acá muchas botellas, objetos de consumo infantil, por eso es importante, como se lo han dicho a los líderes de esta comunidad, hacer una educación ambiental ante los jóvenes. El día de hoy hemos estado realizando un recorrido por el corregimiento de Huacoche, Cesar, y hemos encontrado bastantes residuos. La invitación el día de hoy a los estudiantes, a los pobladores de esta zona, es que cuidemos y preservemos nuestros recursos naturales, que por favor recojamos nuestros residuos, que no los arrojemos ni en nuestras corrientes hídricas, ni en las calles, que contribuyamos y apoyemos con el crecimiento y el fortalecimiento de la gestión ambiental en el departamento del Cesar. El plástico es el desecho más recolectado. Por tal motivo, es de suma importancia recordar que este material tarda entre 100 y 1.000 años en descomponerse. Se hace un llamado de conciencia a reducir su uso e implementar hábitos sostenibles que permitan la reutilización de los residuos sólidos.